Buenas tardes, bien formada la formación en general de nuestro centro situacional de emergencia con respecto al sistema de alerta temprana de la gobernación a través del brazo operativo CEARP. Queremos informar que actualmente se mantiene la alerta arqueológica en el departamento. Estamos registrando con una actualización a las 4 de la tarde, una crecida pequeña en la zona de Puente Pallas, en la zona de Cotoca y Pailón, estamos con 2 metros de profundidad en esta zona, al igual que en la zona del río Pilarí, mantenemos la emergencia, mantenemos la crecida en distintas zonas, pedimos a la población general que eviten cualquier tipo de actividades cerca del río. Si bien la intensidad ha bajado, ya no estamos en una alerta roja, pero mantenemos la alerta amarilla, porque los ríos se mantienen aún con bastante caudal, con bastante fuerza y debemos evitar cualquier tipo de actividades dentro o cerca del río.